Yo no voy a presentar al profesor Marco Marín porque prácticamente no lo conozco. Pero lo que quiero decir es que el otro día iba yo en un taxi, ahora que estoy cojo voy mucho en taxi, iba el otro día en un taxi y me dice el taxista, caballero, ¿sabe usted quién ha estado sentado ahí? ¿Dónde va usted? Y dije, pues no. Y me dijo, pues Belén Esteban. Le digo, no me diga, sí, sí, Belén Esteban. Y fíjese usted qué simpática es Belén Esteban, que yo llamé, le dije, ¿puedo decírselo a mi mujer? Dígaselo, dígaselo. Y llamó y dijo, ¿sabes quién llevo en el taxi? A Belén Esteban. Bueno, pues yo le quiero decir una sola cosa porque hoy es muy fácil la presentación y basta con que ustedes abran internet y miren en Wikipedia quién es el profesor Marcos Marín. Voy a decir solo dos cosas y no principalmente de él. Una, es obviamente imprescindible en una jornada como la de hoy hablar de la lengua, hablar del español, para hablar de estas relaciones entre España y Estados Unidos. Yo creo que no lo tengo que demostrar, no es porque yo sea un modesto filólogo. Y dos, el profesor Marcos Marín es, para no decir el lingüista más importante, porque si dices él, se puede enfadar a alguien, solamente por eso voy a decir que es uno de los tres lingüistas más importantes del último medio siglo de la historiografía de la lingüística española. Esto es que es un hecho. Y lo que yo querría, no a los colegas que ya lo saben, sino a los jóvenes que me acompañan, de decirle, es que tienen esa enorme oportunidad, oportunidad que agradecemos a la Fundación Obrapia de los Pizarros, pero sí les lo digo para que valoren la oportunidad que tienen. En el futuro luego se acordarán que han estado en esta conferencia de Marcos Marín. Nos pasa a él y a mí con una conferencia de Amazon Alonso, por ejemplo, para que ustedes lo valoren. Porque en una sociedad como la que estamos, que lo importante es la notoriedad y no la esencia, este lujo quiero que ustedes lo valoren. Y a Paco Marcos le quiero agradecer que haya hecho el esfuerzo de aceptar la invitación y venir desde América aquí. De modo que no quería decir más que esto y le doy la palabra. Buenos días. Agradezco en primer lugar a la Fundación Obrapia de los Pizarro su generosa invitación para participar en estas jornadas. Lo considero un honor explicable por mi dilatada y profunda amistad con el profesor Miguel Ángel Garrido Ayardo, quien, consecuente con sus apellidos, se ha atrevido a confiar en mis conocimientos y experiencia para hablar de un asunto que es, por decirlo suavemente controvertido, lo es más, en estos momentos, en los que parece que se ha puesto en nuestra alma el sol. Quien les habla vive en una ciudad tan históricamente española como San Antonio, Texas, es ciudadano norteamericano y miembro del Partido Demócrata. Hace dos años o más, estas tres circunstancias habrían tenido una importancia muy secundaria, pero no es así hoy día. La destrucción de la memoria histórica no es patrimonio exclusivo del Daesh. La padece España y la padecen otras naciones, incluidos los Estados Unidos de América. Y no me refiero a que se quite o se ponga una estatua o se cambie una calle de nombre. Eso es solo un síntoma de inseguridad la mayoría de las veces y, algunas, la corrección de una injusticia. Lo más serio es cuando se ataca a la identidad de las personas, obligándolas a ser lo que no son. Y al decir esto, estoy pensando en los miles de hispanos educados en los Estados Unidos, los dreamers, acogidos por razones ajenas a ellos al programa DACA, a los que un presidente minoritario, nunca digo su nombre, pretende sacar de su país y llevarlos a un supuesto e inexistente país de origen, con el que no guardan ninguna relación de identidad y del que en muchas ocasiones ni siquiera han mantenido la lengua de sus padres, que a veces nunca fue lengua de ellos. Sobre este aspecto lingüístico volveremos dentro de un momento. Este hecho fundamental para entender la realidad social de los Estados Unidos, lejana de la monogamia lingüística y cultural, se debe a la presencia de España y de la herencia hispana en la historia del país del norte y, en la misma medida, al desconocimiento o la negación de esta realidad, unas veces desde dentro de los Estados Unidos y otras desde el propio mundo hispano. Cualquier 12 de octubre da pie para una notable antología del disparate, basada en la ignorancia y fomentada por los profesionales del rencor. Con este inicio pretendo, en lugar de buscar la captatio, transmitir un mensaje. Por razones seguramente variadas, estamos permitiendo a un grupo de rencorosos indocumentados justificar su propia miseria desde la ignorancia de la historia y no le hacemos frente con el único instrumento que queda en nuestras manos, la lucha política por la educación. Quizás la mejor lección que recibimos los ciudadanos norteamericanos es que todo se puede cambiar si se tiene el valor de intentarlo. Por ese motivo, estructuraré esta exposición desde la perspectiva de la lingüística externa y concederé por ello más lugar a lo propiamente histórico y social que a lo estructural e interno del idioma. Me acojo al privilegio de los historiadores de las lenguas. En primer lugar, si repasamos lo que es la historia de lo que hoy son los Estados Unidos y hemos estado viendo, por lo tanto puedo pasar deprisa sobre esta primera parte de mi presentación, es un poco la ventaja y el inconveniente de hablar el último, que parte de lo que uno tiene que tener preparado pues ya ha sido naturalmente dicho por los precedentes. Si nos vamos viendo, vamos viendo cómo se constituyen una serie de caminos en el interior de los Estados Unidos actuales. Esa evolución, esa configuración de caminos al oeste y al este arroja una trama verdaderamente interesante que podemos plasmar en lo que se llama el camino español, el camino real. Tiene distintos nombres según las asociaciones, los grupos que se ocupan de mantener esta tradición en los Estados Unidos y que nos solemos reunir las tres grandes asociaciones una vez al año en alguna de las ciudades de Texas o del suroeste. Vean ustedes cómo este camino se configura como una línea continua. Aquí estamos llegando hasta el centro oeste de Texas. No he conseguido un mapa del camino completo, pero de todas maneras también así se aprecia mejor. Ahora veremos la parte occidental. Y tenemos, por lo tanto, una línea que es básicamente la línea que sigue el ferrocarril desde Miami o desde Tampa hasta San Diego, que ahora mismo ya no funciona como una línea continua, ya solamente partes de esa línea funcionan, por el desastre que ha sido la evolución de los ferrocarriles en los Estados Unidos. Bien. Tengo que retomar algunas de las cosas que se han dicho y quizá añadir algunas precisiones. En 1782-83 el Tratado de Versalles reconoce a los Estados Unidos de América como independientes. La Nueva Nación recibe todo el territorio al norte de Florida, desde el sur del Canadá y al este desde el río Mississippi. La frontera norte se fijó en el paralelo 32. Gran Bretaña renunció también al Valle del Ohio y dio poder completo a los Estados Unidos sobre las pesquerías de Terranova. España conservó los territorios recuperados de Menorca y Florida oriental y occidental. También recuperó, y es importante señalar esto, en la misma línea en la que estamos hablando, de que aquí no hay una cosa sola, sino que está todo unido, las costas de Nicaragua, Honduras, la llamada Costa de los Mosquitos y Campeche. Se reconoció la soberanía española sobre Providencia en Colombia y la británica sobre las Bahamas y Gran Bretaña, como sabemos, conservó Gibraltar. Aquí tenemos, por lo tanto, una más de las representaciones que ya hemos visto del Tratado de Versalles, en donde vemos, básicamente, en amarillo a la derecha. No sé cómo se verá, porque a veces lo que uno prepara y lo que luego después se ve al proyectar no siempre es lo mismo, pero bueno, pues si se ve bien, pues gracias a Dios. Esto es lo que, en principio, esa franja amarilla, es lo que en principio hubieran sido los Estados Unidos, pero, como digo, Inglaterra les cedió la franja verde a la izquierda, es decir, el Valle del Ojayo, y, por lo tanto, se configura esa masa territorial. Esa masa territorial se va ampliando, como sabemos, y se va ampliando, ahora la tienen ustedes en esa gran masa beige, digamos, el amarillo serían los territorios del norte del virreinato de la Nueva España, y esa masa beige, entre la masa está más o menos lila o azulada, que sería el Valle del Ojayo, pues es lo que sería, teóricamente, la Luisiana. La Luisiana hay que entenderla como una entelequia, porque uno mira los mapas y a veces es mayor, a veces menor, nunca se sabe muy bien cuáles son las fronteras de la Luisiana, y nunca se supieron por qué la Luisiana realmente nunca fue colonizada, salvo en la parte de su desembocadura, donde está Nueva Orleans, y donde, en el siglo XVIII, se instalaron los colonos canarios, los isleños, que, desgraciadamente, perdieron su localidad, sus museos y sus cosas, con el huracán Katrina, hace ya unos cuantos años. Ese territorio que era la Luisiana, pues bueno, ahí francés se hablaba en la parte del sur, en la desembocadura del Mississippi, pero en el resto, pues había muy poca gente, y se hablaría algo de francés, colonos que podían entrar desde el Canadá, en negocios de pieles con los indios, el río, naturalmente, era navegable, uno de los problemas de la independencia de los Estados Unidos, justamente, fue el conceder a los Estados Unidos independientes el derecho de navegación por el río Mississippi, a pesar de que era un territorio que todavía era un río español, es decir, que estaba dentro de lo que era el imperio. Pero bueno, en el resto, digamos que la colonización que hubiera, en algunos sitios más intensa, en otros menos, pero ya a principios, el año que viene, celebraremos el tricentenario de la fundación, no exactamente de San Antonio, San Antonio se fundó por los colonos canarios un poco más tarde, pero sí del establecimiento del presidio y de la primera misión en San Antonio, es decir, que ya son 300 años, y en algunos sitios, en Santa Fe o en Florida, muchos más años hablando español sin interrupción. Y puedo decirles, por ejemplo, que la Catedral de San Fernando, en San Antonio, es el edificio religioso con tradición continua más extensa de todos los Estados Unidos, es decir, desde la fundación de la Catedral, a finales del primer tercio del siglo XVIII, siempre se han celebrado, es decir, es una muestra enorme de continuidad y, naturalmente, de agrupación de comunidades. No sé si tendré tiempo de hablar de algo de eso más adelante, pero, en todo caso, en cuanto volviendo a las bases lingüísticas, ahí tienen ustedes ese dato, que ya Juan Miguel López Blanc señalaba que todavía encontraba diferencias entre el español de los descendientes de familias asentadas en las regiones que estudia, estudia San Marcos, una población a unos 60 kilómetros de, quizá algo menos, de San Antonio, mora en Nuevo México, Tucson en Arizona, San José en California, y los recientes inmigrantes procedentes de México. Y, de hecho, sí, algunos de mis alumnos, efectivamente, todavía dicen hoy que ellos, algunos de mis alumnos sanantonianos de tradición, me dicen que todavía ellos distinguen lingüísticamente entre los que llegan de México y los hablantes de español de San Antonio tradicionales. Yo tengo que decir que, personalmente, no encuentro esa diferencia, pero me fío también del instinto lingüístico de mis estudiantes graduados. Otros autores, como Lipsky, los 90, hablan de un español vestigial. Este español vestigial sería el español que permanece en un grupo de hablantes. Es un español que puede ser independiente del territorio en el que se habla, que si el grupo cambia de área, cambia con el grupo, y Lipsky piensa que hay una vinculación más estrecha entre lengua y hablantes que entre lengua y región. Bueno, no todo el mundo está de acuerdo con esta teoría de Lipsky, en la que ve vestigios de lo que sería un español original. Alvar, en cambio, discutió desde el 2000 esta teoría y hablaba de pervivencias afectadas por fenómenos de interferencia lingüística. Es decir, ahí hay una postura, posturas, digamos, enfrentadas y poco conciliables, pero hay que tener en cuenta esas posibilidades para discutir el fenómeno que Lipsky percibe de alguna manera, que sería un proceso de criollización o criolización, como quieran decirlo, que Alvar no percibe en absoluto. Es decir, Alvar está en completo desacuerdo con esta idea. Este proceso de criollización no tiene nada que ver con las interferencias individuales que se producen cuando una persona intenta hablar inglés pero no conoce el suficiente inglés y qué es lo que se conoce, y aquí ya aparece la inevitable errata de todo PowerPoint, como Spanglish. Lo que se llama Spanglish es una simple invención. Spanglish no es ningún tipo de variante ni de lengua ni de nada, son simplemente usos individuales de personas que intentan hablar el inglés y que según lo que sepan de inglés, pues introducen más español o menos español y que, por lo tanto, digamos, está situado en el ámbito de la lengua inglesa más que en el ámbito de la lengua española. Lo que ocurre es que hay gente muy avivada que ha conseguido conseguirse un modus vivendi con un Spanglish inventado. Pero, bueno, pues habrá que felicitarles por el éxito y tomárselo un poco con cierta ironía. Vamos a volver a Lipsky y al español vestigial. Sea un proceso de interferencia o criollización, como piensa mejor Alvar, o sean restos vestigiales, como dice Lipsky, no me preocupa tanto la realidad. En primer lugar, por ejemplo, la inestabilidad de la flexión de nombre y adjetivo que afecta a la concordancia verbal. Por ejemplo, cuando se escuchan frases, o se leen incluso por escrito, fuimos a dejar el televisión viejo a la casa. Quiere decir la televisión vieja, pero también puede ser un cruce con el televisor viejo, ¿no? Es decir, pero lo que no hay es concordancia. O, y les dices que haga una cosa en lugar de le dices que haga o les dices que hagan, ¿no? Es decir, o el pronombre tendría que estar en singular, le en lugar de les, o el verbo tendría que estar en plural, hagan en lugar de haga o no más los muchachos de mi tíos, en lugar de de mis tíos. Y también la simplificación de la morfología verbal. Sabes, salemos todos negros de la labor, en lugar de salimos. Para los muchachos, cuando vinieran a mediodía, vinieran, infinitivo venir, son dos ejemplos de alteraciones básicamente fonéticas, en el primer caso de abertura de timbre de la tónica, en el segundo de asimilación regresiva. Pero una de las cosas en las que he trabajado más y de las publicaciones mías breves que han tenido más repercusión, curiosamente, ha sido la relación del español con las lenguas indoamericanas. Porque efectivamente el español se relaciona con estas lenguas indoamericanas desde muy temprano y una de mis grandes sorpresas alegres en mis relaciones con ciertos grupos, en mi trabajo como etnolingüista, en relación con investigaciones arqueológicas, de las que luego veremos algo, fue cuando me encontré en un congreso con un grupo de apaches y cuando me puse a hablar con ellos me di cuenta de que estaban hablando español. Y entonces, naturalmente, seguimos en español, ¿no? Y verdaderamente, pues lo comenté, hablé con ellos sobre esa pervivencia del español y aunque me dijeron que no era una cosa generalizada, es decir, que no todos los apaches hablaban español, pero que sí había ciertos grupos y ciertas tradiciones de conservación del español en ciertos lugares y que había ese mantenimiento de la lengua. Se ha estudiado mucho más la influencia de las lenguas americanas en el español que al contrario y, sin embargo, esta es una parte esencial de la herencia lingüística del español. El préstamo interlingüístico, por supuesto, requiere algún grado de bilingüismo, es decir, uno no toma una palabra de una lengua si no tiene una cierta relación con esa otra lengua. Ese bilingüismo no tiene por qué darse solo entre la lengua prestataria y la lengua receptora, sino que los préstamos pueden tomarse de una lengua intermedia. Por ejemplo, el azteca actuó como esa lengua intermedia en palabras como jabón, cruz, pañuelo, comadre, medio, en el sentido de moneda, silla, etc. Y un vocablo de la lengua amerindia incrementa sus acepciones mediante la incorporación de un valor semántico del término equivalente en español. Por ejemplo, en yaqui, anasuale, que literalmente significa lo creo, pasa a significar credo, es decir, el nombre de la oración del credo. En quereceano, oshaach, el vocablo tradicional para designar el sol, pasó a significar también espíritu santo. Y de los préstamos, este es uno de los casos más interesantes, porque además lo he podido comprobar luego en el trabajo que hago actualmente sobre los restos del latín africano en el norte de África, lo he podido comprobar en préstamos latinos en bereber. Los préstamos del español al Apache Chiricahua hay dos que alteran el esquema normal de la fonología y, curiosamente, en ambos casos se trata de adjetivos españoles que pasan a verbos en Chiricahua. Se trata de logo, que significa loco, y yico, que significa rico. El Apache Chiricahua, que es una lengua tonal, como acabo de intentar reproducir, no ofrece casos de fonemas L y Y en posición inicial, solo aparecen en las posiciones mediales y finales. Por lo tanto, este logo es loco, y yico es rico, pero vean ustedes que he puesto ese punto en medio porque algo va a ocurrir en esos préstamos. Se van a convertir en verbo, porque el verbo en Chiricahua es la categoría que cumple las funciones predicativas, es decir, lo que se dice del sujeto. Loco y rico encajan perfectamente en el esquema habitual del verbo Chiricahua, son palabras bisílabas y admiten la inflexión verbal. Por lo tanto, lo que van a hacer es tomarse como verbos y conjugarse como si fueran verbos en Chiricahua. ¿Qué ocurre entonces? Pues lo que ocurre es que el préstamo se reinterpreta según la forma no marcada, y la forma no marcada del verbo Chiricahua es la tercera persona del imperfectivo disjunto, en el que las sílabas iniciales de loco y rico, es decir, lo y yi, se han reinterpretado como prefijos temáticos que exigen el tratamiento del imperfectivo disjunto, es decir, en la acción no terminada, pero separado el radical por el morfema que expresa esa acción no terminada. Esto es un poquito complicado, pero el elemento que se introduce es el elemento hi, entre el prefijo temático, es decir, entre ese lo y yi que aparecían al principio, y en ambos casos la segunda sílaba, go, se ha reinterpretado como la raíz, y así el dual del imperfectivo, recuerden ustedes que ese lo que aparece ahí es la sílaba inicial de loco, y ese go que aparece al final es la sílaba final de loco, y en medio se ha introducido hi, es decir, lo, hi, go, chi, i, hi, go, quiere decir, nosotros dos estamos locos, nosotros dos somos ricos, respectivamente. Les pongo este ejemplo para que vean la dificultad de reconocer muchas veces que estas son palabras españolas dentro del chiricagua, porque evidentemente si no se ha estudiado el apache chiricagua, no hay modo de saber que una palabra como lógico es la palabra loco, o que una palabra como chiquico es la palabra rico, convertidos en verbos y en una forma verbal. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esta línea de investigación sobre estos préstamos, porque nos van a dar una idea mucho más completa de hasta qué punto la interacción entre el español y las lenguas amerindias fue más profunda. Un ejemplo interesante en esta línea de la herencia española, de la herencia lingüística, estarían los antropónimos, marcados también por algunos choques culturales. En general se evita la traducción porque los nombres indios se referían a prácticas que no eran bien vistas por el puritanismo anglosajón, como por ejemplo, Janel Yokeswite, que procede de un yuxuwaiti, uno que trata de tener sexo. Es un nombre de persona, es decir, una persona se llama así. O Stradwick Taxiquau, procedente de Taxiquana, que significa pequeña vagina. Es decir, bueno, pues una chica que obviamente se caracterizaba por ese rasgo fisiológico. O hablando de otra chica, una chica llamada Rachel Noyobad, Noyobad es Noyowatl, que quiere decir sin testículos, es una hija nacida cuando se esperaba un varón. Entonces, obviamente, pues la niña nació sin testículos y recibió ese nombre, además del nombre de Rachel. Bueno, esto, hay muchos ejemplos parecidos, pero naturalmente tengo que ser cuidadoso con mi tiempo. Casa Grande estudió 243 personas con apellidos hispanos, en su mayoría en los Comanches, descendientes de cautivas, con estatuto legal como Comanches, con apellidos, como pueden leer ahora mismo en la pantalla, es decir, apellidos españoles que han conservado estas mujeres. Y además hay apellidos Comanches que proceden de préstamos del español, como Comanchit, Comanchito de Comanchito, Copadi, Cupareo de Compadre, y Tahuano de Tijano, Tejano. Y luego, pues hay esto de pasarse con los nombres, no sé si voy a herir la sensibilidad de alguna de las presentes, pero Winona, efectivamente, es un nombre de la cota, o sea, su, siux, como se dice en español, significa hija primera, pero Chenoa no significa paloma blanca, ni Aiyana significa florecer o floración eterna en Cherokee, del mismo modo que Calla no significa hermanita en Hopi, ni nadie significa sabio o sabia en Algonquino. Es decir, hay que tener mucho cuidado, y por si acaso, pues tienen interés en saber, porque en los Estados Unidos ya saben que tenemos cosas preparadas para todo, tienen algún niño y quieren ponerle algún nombre indio, pues pueden ir a esta página de internet y allí les dirán efectivamente lo que significan los nombres y no pensarán que están llamando Chenoa a su hija, porque significa paloma blanca y luego significa otra cosa. No es Chenoa. Bueno, vamos a pasar a otro resto, otro resto de la influencia española en los Estados Unidos es la influencia en lo que llamamos el arte rupestre histórico. Como les he dicho, yo trabajo con un grupo de arqueólogos, soy el etnolingüista del grupo, es decir, que establezco las relaciones entre pinturas rupestres, lenguas indias que podían hablar y grupos tribales que hablaban, que podían hablar esas lenguas indias en relación con la simbología. Pero, personalmente, me interesa, aparte del arte rupestre tradicional, es decir, el arte rupestre prehistórico, que puede tener en Texas, donde hay paredes enteras, más largas que esta pared, con pinturas rupestres, de 3.000 o 4.000 años de antigüedad y otras más modernas, de solamente 900 o 1.200 años. También está la pintura rupestre histórica, que me interesa por razones relacionadas con el español, naturalmente. En la pintura rupestre histórica nos encontramos con esas figuras fundamentales de la presencia española, como pueden ser los caballos, como pueden ser las armas, especialmente las largas lanzas o bien los escudos de cuero o las casacas de cuero, de los llamados, precisamente por esa razón, soldados de cuera de la frontera de la Nueva España con los indios salvajes, los no cristianizados, los indios del norte. Aquí tienen ustedes una pintura, un pictograma navajo de una expedición española en el cañón, probablemente de principios del siglo XIX, está relacionada, es una serie muy grande de pinturas, hay varias de ellas, con una de las grandes matanzas de navajos en esa zona, no realizada por los españoles, precisamente, sino por los anglos. En esa línea de intento de ocultar la realidad, claro, es importante que sigamos trabajando sobre estas pinturas y expliquemos exactamente lo que ocurre en cada una de ellas, para que no nos sigan diciendo que es real lo que no lo es. Luego, ya en Texas, nos encontramos con otro tipo de arte rupestre histórico, en este caso, nos encontramos con unos vaqueros indios, con un oficial español, que es el que sostiene la pipa a la derecha, una iglesia en medio y una mano, indicando un son de paz, y al fondo, al fondo, tienen ustedes, con tonalidades más claras, lo que sería el pictograma antiguo sobre el que se pintó el moderno. Esto no se suele hacer, se suele ser bastante respetuoso con los pictogramas, pero en algunas ocasiones sí se hace, y se hace por razones religiosas, es decir, porque se intenta que el valor de protección religiosa que tenía el pictograma antiguo se transmita también al pictograma moderno, es decir, si el antiguo está muy, muy borrado, ya no se ve, pero se sabe que existía, se pinta sobre él con objeto de mantener una tradición. Y aquí lo que tenemos también es esta representación de una iglesia, a ver si tenemos suerte y conseguimos reproducir bien la reconstrucción, pero vean ustedes que la iglesia aparece de una manera plana, los indios representan la tridimensionalidad, como si fuera una masa de plastilina que se hubiera aplastado con el dedo pulgar, ¿no? Entonces, hacia abajo queda esta forma. Pero si hemos tenido suerte y podemos reproducir la reconstrucción, vamos a ver. ¿Es un vídeo? Sí, es un vídeo, sí. Me han dicho que sí que salía, pero veremos. No, no sale. ¿Podemos hacer algo con esto o no? Bueno, puedo... Es riesgoso. A ver si alguien puede venir a que veamos el vídeo. ¿A mí me salía aquí una lectura? Aquí debe de salirte una lectura. A ver. Tiene que haber salido aquí, ¿no? No, tiene que salir en la anterior. En la anterior, ¿no? Sí. En esta, ¿no? En esta tenía que salir. Ahí, por fin. Bueno, bien. Ahí tiene. Ahí tienen ustedes la transición desde... Ese es el original. van a ver la transición desde dos dimensiones a tres dimensiones. Así, con un programa informático, reconstruimos lo que queda de aplastar esa figura con el dedo pulgar en la imaginación del indio que pinta este pictograma. Bueno, muchas gracias. Hemos conseguido recuperar esto y ahora vamos a esperar. A ver. No, no, que lo he terminado. No he terminado. Me queda la parte lingüística hacia el futuro. Un momento. Un momento. Ahora queda muy poco. Pero les agradezco el aplauso en nombre de mi sobrino Juan, que es el artista que ha hecho el programa informático de reconstrucción de las tres dimensiones. Entonces, terminamos rápidamente con las alegres cifras de la demo lingüística en palabras de mi admirado amigo y maestro Gregorio Salvador. Frente a la facilidad con la que algunos combinan cifras demográficas e interpretaciones lingüísticas, la realidad es otra. La realidad es otra. En 2015, los hispanos de más de cinco años en Estados Unidos éramos 51.401.258. de los cuales sólo hablan o hablamos inglés 13.713.054. Bien, ahí les sigo poniendo esas cifras para que no se pierdan. Pero, de los 37.457.254 que estadísticamente hablan español, porque son los que, quitando los que sólo hablan inglés, que evidentemente si sólo hablan inglés no hablan español, por lo tanto, estamos muy lejos de las cifras que se están manejando por los organismos oficiales, hay que hacer algún resto. De esos 21.517.378 hablamos inglés muy bien, se supone, porque damos clase en inglés, entre otras cosas, de manera que, si no lo hacemos bien, pues estamos haciéndolo muy mal. Algunos de ellos, como quien les habla, hablamos español también, como se está oyendo en esta presentación, por lo tanto, efectivamente, no se trata que esos 21 millones que hablan, o hablamos inglés muy bien, no hablemos español. No, algunos podemos hablar español. Solamente 3.346.698 no hablan nada de inglés. Es decir, de esos 51 millones largos, sólo 3 millones, no llega a 3 millones y medio, no hablan nada de inglés. Me parece que esto es muy importante. Y 6.084.588 no hablan inglés bien. Y como estos son los datos del censo, donde se entiende que la gente lo que trata es de decir lo que piensa que quiere el encuestador, hay que suponer que estos 9 millones largos, en realidad, no hablan inglés, o no hablan casi nada de inglés. y por lo tanto, habría que quitarlos de la cifra global. Y 6 millones y medio dicen que hablan inglés bien, pero no muy bien. Esto hay que entenderlo también dentro del optimismo. Por lo tanto, hablan español porque no saben hablar inglés con más o menos presencia del inglés, con más o menos presencia del inglés, 16 millones. Esa es, a mi juicio, la cifra realista, básica, mínima, de hablantes de español en los Estados Unidos. Habrá que incrementarla con algunos de los que hablan inglés muy bien y que no sabemos, algunos hablamos español muy bien, otros, pues, no hablarán español también, pero bueno, no se sabe muy bien. Pero los datos básicamente son esos. Y además hay que añadir que de esos 16 millones la mayoría no lee español. Esto también tiene interés. Entonces, la única conclusión posible, y ahora sí termino, ya les dije que iba a ser una cosa muy breve para terminar, es que el esfuerzo para mantener el español en los Estados Unidos debe hacerse en dos sentidos. Es decir, no suponer que porque haya 50 millones de hispanos todo el mundo va a hablar español y que vamos a echar al presidente minoritario para sustituirlo por un hispano y poner el español como lengua oficial de los Estados Unidos, que no tiene lengua oficial, dicho sea de paso. No. Lo que hay que hacer es pensar si interesa mantener el español en los Estados Unidos y asumir que mantener el español en los Estados Unidos debe hacerse, a mi juicio, con un esfuerzo en dos sentidos. En primer lugar, sobre los anglos, incrementar el conocimiento de la lengua y la cultura hispánica en las personas educadas que conocen bien el inglés y dicen que hablan español. Y motivar para la lectura. Porque, evidentemente, si cada vez que hay que leer algo se lee en inglés y no se lee en español, en un país bilingüe, pues el español poco a poco desaparece. Y, en segundo lugar, incrementar la enseñanza del español como segunda lengua. Me parece que estas son las dos líneas principales que deben hacerse. Y termino con esta imagen en relación con lo que hemos dicho anteriormente. Esta es una de las cuatro monedas de Carlos IV, de plata, que se conservan en los Estados Unidos, que se conservan en Texas, mejor dicho. No les voy a decir dónde, obviamente. Pero es una de las cuatro, esta imagen de Carlos IV, que es el último rey de la Nueva España, como les digo siempre a mis alumnos, el último rey de Texas. Y ahí lo tendríamos, en este cuadro de José de Madrazo, este cuadro póstumo, que nos lo pinta ya en Roma, como símbolo de esa decadencia. Pero en nuestras manos está, en nuestro conocimiento, en nuestro esfuerzo, que esa decadencia no se traslade a la lengua española. Y para ello, lo que no tenemos que hacer, a mi juicio, es creer en los cantos de sirena de que porque alguien diga que es hispano va a hablar español. Esto no es así en muchos millones de personas. Si queremos que el español se conserve y se amplíe en los Estados Unidos, tenemos que hacer un esfuerzo educativo fundamentalmente. Y ahora ya sí he terminado. Aplausos. 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 Aplausos.